Yo le pregunto a usted, ¿cuántas bases militares tiene Cuba en Latinoamérica o en el mundo? Y dígame usted, ¿cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el mundo que son utilizadas para masacrar a la gente cada día? ¿Cuba una dictadura? No, en Cuba hay democracia. Fidel Castro es por encima de todo un demócrata que defiende la vida y que piensa en el ser humano. Fidel exporta solidaridad y vida, bus, destrucción y muerte. ¡Gracias!